La zona de Saecao, Bernaca y Mugurore, la zona de Saecao, Bernaca y Mugurore, el único pico que aunque pasen los años, seguirá siendo el primero, porque entre más veteranos, más bacanos, y después de vivir la pared. La zona de Saecao, Bernaca y Mugurore, la zona de Saecao, Bernaca y Mugurore, la zona de Saecao, Bernaca y Mugurore. La zona de Saecao, Bernaca y Mugurore, la zona de Saecao, Bernaca y Mugurore, la zona de Saecao, Bernaca y Mugurore. La zona de Saecao, Bernaca y Mugurore, la zona de Saecao, Bernaca y Mugurore. La zona de Saecao, Bernaca y Mugurore, la zona de Saecao, Bernaca y Mugurore. La zona de Saecao, Bernaca y Mugurore, la zona de Saecao, Bernaca y Mugurore, la zona de Saecao, Bernaca y Mugurore. 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 Déjate de abrazar la paja Que cuando yo quiero Te ahogo, te barro Te pongo a chuparero Porque soy tu papá El poderoso timba Dile limparero A zona de Zarecao Penaca y Mugulorén A zona de Zarecao Contra viento y pared Penaca y Mugulorén Entra como sea A zona de Zarecao Penaca y Mugulorén A zona de Zarecao Penaca y Mugulorén